Existen más de 60 trastornos del sueño de acuerdo a la Asociación Americana de Medicina del Sueño. Dentro de ellas, las más frecuentes, el insomnio y las amnias obstructivas del sueño. ¿Cuál es la complicación? Es el impacto en la calidad de vida del paciente, en la vigilia, durante el día. Los síntomas con los cuales se manifiestan los pacientes o por los cuales consultan son la somnolencia de una excesiva o la hipersomnolencia. El paciente se encuentra muy cansado, muy fatigado, puede tener instancias de dormirse mirando televisión, en una reunión o, en los casos más graves, dormirse conduciendo un auto y genera este siniestro de tragéncito. Las enfermedades del sueño, la patología obstructiva del sueño, se vincula mucho con la patología cardiovascular, con trastornos neurocognitivos, con enfermedades metabólicas, entre ellos la diabetes, fundamentalmente cuando tenés un ronquido, un ronquido importante, un paciente roncador, consulta en la política de medicina del sueño, un paciente que tiene amnias presenciadas, es decir, que tiene pausas de la respiración durante la noche. Se estudia con la poligrafía respiratoria o la polisomnografía, que es el estudio de patrón oro para el diagnóstico de la enfermedad del sueño. Nosotros acá en Blue Cross estamos realizando la poligrafía respiratoria. El manejo de este tipo de patologías, como son las amnias obstructivas del sueño, no tienen una indicación de un medicamento o de un fármaco. Se manejan con otro tipo de tratamientos, como es la aplicación de presión positiva en la vía aérea, con un equipo que se llama CIPAP. Son ciclos de presión continua positiva en vía aérea, lo que genera es como un manguito neumático en la vía aérea superior que permite la entrada y la salida del aire sin dificultad.